hola amigos que tal están les quiero mostrar esta oferta de esta herramienta que es inteligencia artificial para crear imágenes se llama daily daily es la versión 2 y la pueden buscar así como daily 2 y aparece esta página les van a pedir que pongan su correo electrónico o ingresa en sesión y iniciación con google y te van a dar al momento de que entres en tu primer mes 50 créditos gratis y 15 créditos que serán recargados cada mes después de eso también pueden comprar créditos adicionales pero pues yo les recomendaría que usen los créditos gratuitos o si tienen familia con otros correos o pueden utilizar sus sus créditos gratis en varias cuentas entonces lo que a mí me ha funcionado y pues la verdad está bastante bien esta herramienta nos permite hacer muchas cosas ya sea que nosotros escribamos el texto le voy a dar que quiere empezar a crear aquí podemos escribir texto y podemos hacer cosas como estas o sea bastante padres las imágenes que nos proporciona y varios estilos hay renderizados 3d como pinturas al óleo por así decirlo hay muchas cosas que se pueden hacer con esta inteligencia artificial incluso bocetos en lápiz entonces hay muchísimas cosas y aquí básicamente escribimos en la caja de texto lo que queremos buscar o hacer imagen más bien o podemos hacer una imagen y recortar el fondo por ejemplo y poner un fondo que esté generado por la inteligencia artificial incluso algunas cosas como manos o pies o cosas así que no están en la foto de general pueden verse incluidas cuando la editamos y le quitamos parte del fondo entonces me pareció una herramienta bastante interesante para compartírselas pueden ver básicamente si le dan click en su perfil cuántos créditos tienen yo acabo de ver me dice que tengo 50 créditos no lo muestro porque pues saldría parte de mi información así que les dejaré esta herramienta por aquí yo por ejemplo he buscado varias cosas pero pues tampoco quiero gastar los créditos en balde pero pueden ver aquí algunos ejemplos de cosas que se podrán hacer con la herramienta simplemente escribes en inglés es muy importante lo que quieres hacer y esta herramienta la va a hacer como les digo hay muchos créditos gratis tanto por registrar registrarse como por cada mes de dar nuevos créditos entonces me pareció un momento interesante y espero que les guste la herramienta aquí podemos ver más imágenes de todo lo que podemos hacer aquí pueden ver que incluso ilustraciones o sea un sin fin de cosas ya la inteligencia artificial está avanzando mucho y esta herramienta que es bastante popular nos permite hacer hay existen otras pero esta es una de las más populares así que les recomendaría probarla incluso pueden hacer miren dibujos con como si fuera lápices de colores hay un sinfín de posibilidades que pueden ustedes aprovechar para sus proyectos o para mandárselas a algún amigo que estimen o algo así gracias por ver mi contenido y nos vemos en el siguiente vídeo con alguna otra oferta más espero que les guste este pequeño tutorial de cómo registrarse en la plataforma lo más fácil como les digo es con google pero también pueden registrarse normal y pueden usar un teléfono y ese mismo teléfono les puede ayudar para si no sé si comparten teléfono tal vez con otra persona pueden registrar ese mismo teléfono y pues pueden aprovechar para tener más créditos aunque eso solo es un consejo ya ustedes depende si ustedes quieren o no aplicar esos dichos consejos para que tengan más créditos de igual forma lo ideal sería que ocupemos los créditos que nos dan cada mes o los créditos de otras cuentas de amigos o familiares para que así no paguemos más por el servicio ya si queremos un uso muy intensivo pues podemos ver cuánto cuestan los créditos y ahorita los precios como pueden ver son 115 créditos 15 dólares no es tan caro pero si está algo elevado aquí pueden ver que si yo encargo más créditos nos salen muchos más dólares pero pueden usar los créditos gratuitos si yo creo que es más suficiente para un uso un uso elemental no para un uso muy básico entonces hasta aquí vamos a hacer una pequeña despedida para que vean cómo funciona vamos a escribir algo algo como despedida para suscriptores o algo así a ver que me genera voy a poner esto a ver que me genera un cartel con un ángel que diga gracias por ver el vídeo de youtube voy a poner asimero a ver que nos genera y vamos a ver cuánto tarda también en generarlo como para que ustedes puedan observar cuánto tarda esta herramienta en generar lo que le estamos pidiendo y nos aparecen varias opciones son como cuatro opciones miren nos apareció esto como les digo deben de ser muy específicos o bien usar una imagen que ya esté hecha para que les proporcione un resultado muy muy satisfactorio yo como no fui tan claro en lo que quería o no 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 precise todo lo que quería por ejemplo pueden poner realistic paint o cosas así para que sea mejor todavía un mejor resultado más impresionante pero pues creo que hizo un poco lo que quiso porque si se encuentra el texto tampoco es muy exacto como les digo es inteligencia artificial apenas va aprendiendo pero pues es para que vean más o menos el funcionamiento y así les gusta una pueden darle clic aquí por ejemplo y editarlas o generar variantes y aún ser más específicos y lograr el resultado que ustedes buscaron y pues bueno hasta aquí ahora sí iba a dejar el vídeo nos vemos en la siguiente con algún vídeo tutorial más hasta la próxima espero que disfruten sus créditos gratis a registrarse y nos vemos con algún otro tutorial pronto hasta luego